Los próximos minutos les proponemos hablar de antropología urbana con el tema de tres ciudades imaginarias de América Latina. Francisco Cruces, profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural, centra sus investigaciones en lo urbano desde una perspectiva simbólica y dirige también el Grupo de Cultura Urbana de la UNED. Hoy nos propone una conversación con el sociólogo venezolano Tulio Hernández sobre tres ciudades imaginarias de América Latina. De esta forma nos ofrecen las claves para entender este continente y su literatura, para entender quiénes somos a través de la urbanidad. Buenos días, Tulio Hernández. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Teníamos hace poco el privilegio de contar con Tulio Hernández, comunicólogo, periodista, sociólogo y urbanólogo. Y entonces vamos a hablar de las ciudades que amamos, las ciudades que cambian ante nuestros ojos, las ciudades que soñamos, porque decía Baudelaire en ese texto que le gusta citar a nuestro común amigo Jesús Martín Barbero, que dice, las ciudades cambian más deprisa que nuestro corazón. Sí, bellísima sorpresa. ¿Cuáles son tus ciudades, Tulio? ¿Cuáles son las ciudades de tu corazón? Bueno, las ciudades de mi corazón son muchas. Y la más importante es una muy pequeña, donde yo nací, que se llama Rubio, una ciudad muy bonita, muy bien organizada, en la frontera con Colombia. Porque tú eres de los Andes, ¿no? Yo soy de la frontera con Colombia, donde comienzan los Andes venezolanos, que es donde terminan los Andes que vienen desde Chile. Amo a Caracas. De hecho, tengo un libro que se llama Caracas en 25 afectos, en donde reuní textos de gente que ha vivido la Caracas nueva, la que se construyó a partir de los años 40, que no vive añorando la Caracas bucólica anterior, sino que ha aprendido a convivir con esta ciudad llena de superbloques, autopistas, túneles, con una vertiginosidad impresionante. Pero también amo ciudades como Estambul, por ejemplo, aunque he vivido muy poco, he pasado una temporada allí. Y, bueno, debo decirlo, inicialmente viví en Barcelona. Es una ciudad que amo, pero ahora estoy profundamente enamorado de Madrid. He ido descubriéndola poco a poco en este viaje y me parece una ciudad que me ha ido sorprendiendo porque no era tan evidente lo que ella tenía. Pero las ciudades las amo aún más a través de la literatura. Y me he enamorado incluso de ciudades que he visitado a través de la relación de los autores con las ciudades. Y he descubierto que hay tres o cuatro maneras básicas de relacionarse los escritores con las ciudades. Estupendo. Entonces tenemos tema para un buen programa. Vamos a hablar de esas ciudades literarias de Tulio Hernández. Y vamos a tratar de buscar también si tienen alguna conexión para alguien que estudia ciudades reales, las ciudades de aquí ahora que has dicho. Conozco menos Estambul, pero desde luego la Venezuela saudita, la Caracas saudita de los años 50, 60, si la he conocido. Y desde luego Madrid. Así que podemos hacer ese ejercicio de aterrizar esas ciudades. ¿Cuáles son esas ciudades imaginarias en las que estás pensando, Tulio? Hay tres ciudades que para mí son claves para entender América Latina y para entender la literatura latinoamericana. Una ciudad, por supuesto, que todo el mundo la conoce, es Macondo, de Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. Otra ciudad es Comala, del libro que se llama así, del mexicano Juan Rulfo. Y otra ciudad es Santa María, que es la ciudad de Oneti. Y las tres ciudades, casualmente, son ciudades imaginadas prácticamente en la segunda mitad del siglo XX, en el momento en que la literatura latinoamericana comienza a cobrar mucha fuerza, mucho peso en el mundo. Fenómeno que, por cierto, cobra su redondez en lo que se llamó el boom de la literatura latinoamericana que ocurre aquí en España, precisamente. Y las tres ciudades tienen un encanto, porque... Bueno, encanto, son ciudades encantadas, en realidad. Son ciudades encantadas y son ciudades que nos ayudan, aunque no es mi propósito, pero nos ayudan a entender las ciudades reales, pero, sobre todo, nos ayudan a entender el imaginario latinoamericano en relación a la vida en las ciudades. O sea, ¿quiénes somos desde el punto de vista, digamos, de nuestra urbanidad? Así es. Una especie de urbanidad específicamente latinoamericana habría, tú, ¿no? En el caso de Macondo, sí. En el caso de Macondo, porque, fíjense que 100 años de soledad puede ser leída en dos claves. Una clave como la historia de una estirpe, los Buendía, y otra clave como la historia de una ciudad, que es Macondo. Un lugar que primero comienza siendo una aldea, después se convierte en una ciudad portentosa, extraordinaria, después en un lugar donde ocurre una tragedia, que es el asesinato de una empresa bananera a sus trabajadores. Y después, en una ciudad que desaparece, se la lleva una tormenta de arena y desaparece de la tierra. Y esa ciudad, lo dice de una manera muy bonita, Vargas Llosa, en un ensayo que él tiene sobre 100 años de soledad, es una ciudad que resume la vida, los períodos, los procesos de todas las ciudades, de todas las ciudades, por lo menos de las ciudades occidentales. Y Macondo tiene una cosa que a mí me encanta, no sé de quién es la frase, pero es una frase que dice que desde la Biblia hasta 100 años de soledad, la ciudad es hija del exilio y del vacío. Y Macondo ocurre porque sus fundadores, José Arcadio, asesina a alguien, a Prudencio Aguilar, porque él no tenía hijos y tiene dudas sobre su masculinidad. Y por ese asesinato, él se va con un grupo de personas buscando un lugar a donde vivir. Y una noche sueña a Macondo. O sea que Macondo primero es soñada. Y sueña en una ciudad de espejos. Pero realmente después se da cuenta, cuando su padre lo lleva a conocer el hielo, que no era una ciudad de espejos, sino una ciudad de hielo. Y entonces empiezan las alucinaciones. Y él intenta montar una fábrica de hielo para poder construir una ciudad de hielo en un lugar que obviamente tiene un calor extraordinario. Y eso tiene que ver mucho con el Caribe, porque en el Caribe hay un gran culto por el hielo. Incluso la gente... Los raspaditos. No solo los raspaditos, sino por ejemplo, los que toman un whisky o ron con hielo... Con las rocas. ...discuten cómo es mejor. Si frappé, si entero, si picado, si golpeadito. Y la novela, Cien años de soledad, comienza diciendo, aquella tarde frente al pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía recordaría la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, luego viene... La aldea va creciendo, pero va creciendo... O sea, el momento fundacional del que estás hablando, Tulio, o sea, digamos, este momento como de la fundación de Roma, en el caso de Macondo, en realidad lo que tiene como base no es una loba alimentando a sus hijos, sino que es un sueño... Un sueño. Y un acto de violencia, ¿no? Y un acto de violencia, que tiene mucho que ver, perdóname la disgresión, pero en un libro que yo compilé, que se llama Ciudad, Cultura y Espacio Público, Juan Nuño, un español que se fue a Venezuela en los años 50 e hizo una carrera filosófica extraordinaria, demuestra cómo hay dos tradiciones frente a la ciudad. La tradición greco-romana, en donde la ciudad es lo máximo, es el lugar de la democracia, de la polis, de la belleza, de los palacios, y la tradición católica, judeocristiana, en donde la ciudad es el lugar del pecado. Fíjate que nada importante pasa en las ciudades. A Moisés le dictan los mandamientos en un monte, en un descampado. La Sodoma y Gomorra es el lugar del pecado y Dios en el Viejo Testamento la destruye. Babel, que es una pretensión por hacer el primer gran superedificio rascacielos, Dios los castiga confundiéndole los idiomas. Entonces hay dos tradiciones. Y de alguna manera en Macondo se reúnen las dos tradiciones. Oye, me encanta oír esto que estás diciendo, Tulio, y a lo mejor es una digresión muy grande, pero la voy a hacer. Y es que a mí me indignó un poco, en los años 90, no miento, a comienzos de los 2000, ver que uno de los principales manuales de antropología urbana que estaban usando los norteamericanos, eran cities beyond the west. Por supuesto, las ciudades latinoamericanas entran en esa categoría. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo no sé cómo sentirías tú pensar que Macondo o Caracas son beyond the west. Y tú en realidad aquí estás reivindicando dos tradiciones que son fundacionales para nuestras ciudades, que son la tradición católica, por una parte la tradición holista, diría Dumont, y luego la tradición más genuinamente urbana, que es la romana, la clásica. Claro. Otra digresión que es muy interesante, porque la conquista y la colonia española, ibérica, digamos, en América Latina, fue un proceso de gran desconstrucción de ciudades. Yo tuve la suerte de ver aquí hace muchos años, en el Centro Cultural Colón, una exposición que se llamaba El Sueño de un Orden. Y es interesantísimo cómo el conquistador, el colonizador, entre las cosas que llevaba como deber, era el de la construcción de la ciudad de acuerdo a un plano que estaba claramente establecido y que es lo que define y pone en común, así como la lengua es el soporte de la cultura iberoamericana, el trazo original de las ciudades es lo que pone en común a Bogotá, con Caracas, con Ciudad de México, con el Cusco, con Santiago. Pero estas ciudades de las que estamos hablando tienen el encanto de los sueños, de los deseos, y de alguna manera, Macondo, de la desmesura de América Latina, especialmente de la desmesura del Caribe. Entonces, en Macondo hay momentos extraordinarios porque Macondo pasa de ser una pequeña aldea a irse convirtiendo en una gran ciudad a donde van llegando prodigios como el gramófono, el hielo, los inventos de los gitanos, el circo, allí hasta que llega la plantación bananera y entonces aparecen los gringos que empiezan a vivir aparte como se vive también en Venezuela cuando se llegó el petróleo y aparece una cosa que está muy borrada de la historia de Colombia que es la masacre de miles de trabajadores bananeros que son transportados luego en un tren y viene la amnesia colectiva la enfermedad del sueño que hace que a la gente se le olvide así como pasan tres meses lloviendo la gente se le olvida todo el pasado. Entonces es una gran metáfora también de esa especie de amnesia colectiva que tienen muchas ciudades latinoamericanas entre esas Caracas y luego viene la idea de la destrucción total porque al final cuando Melquiades está leyendo el pergamino final está viviendo también el final de la ciudad. O sea que de alguna forma tú lees esta ciudad de Macondo como una suerte de alegoría sobre la identidad latinoamericana o la modernidad latinoamericana. La modernidad periférica latinoamericana esa modernidad atípica porque fíjate que en las relaciones que tiene la ciudad siempre está la presencia desde un italiano que lleva el gramófono un norteamericano que lleva una industria masiva y termina masacrando un sabio catalán que sabe leer unas escrituras sagradas y todo pero todo centrado en el eje de una familia y en el eje que es una cosa extraordinaria de un héroe cuya mayor virtud es que perdió 32 batallas y las perdió todas. Entonces digamos que Macondo es una construcción tan autónoma que es más conocida que miles de ciudades del mundo. Yo te puedo mencionar ciudades venezolanas colombianas yo te digo Jadakakiba y tú no puedes tener ni idea pero te digo Macondo si te digo Fusagasugá que es una ciudad de Colombia tal vez tú si la conozcas pero la mayoría de nuestros de Fusagasugá yo tengo un poncho Tulio un poncho cuando yo iba con una sociedad de caminantes que se llama Salsipuedes por allá por la sabana cundiboyacense y en una ocasión pasamos por esa ciudad que dice pero es cierto de hecho Macondo es un trasunto de la ciudad natal de de Aracataca de Aracataca de Aracataca y Macondo es tan interesante que aparece en Wikipedia con la misma seriedad con la que se describe París o se describe Madrid y me gustaría leerte que lo traes a propósito cómo se definen los límites de Macondo en Wikipedia que es una enciclopedia muy seria hecha de manera colectiva dice Wikipedia en Radio UNED dice al sur limita con la ciénaga y un pantano cubierto de una nata vegetal al este con la ciénaga grande que según los gitanos es una extensión acuática sin límites ni horizonte formada por su fundador primero que se encontró con un terreno fértil pero luego por mucho tiempo caminando por un pantano poblado de cetáceos con cabezas de mujer entonces que exista una ciudad con límites y luego la cantidad de canciones que hay hay unas canciones popularísimas hay una que dice yo me voy para Macondo ya vendí todas mis cosas yo no sé dónde queda Macondo me preguntan dónde queda y yo digo que en el Congo entonces está en la música popular está en la pintura está en las enciclopedias o sea es una ciudad con una incluso es un verbo macondiano o sea es una bueno y es también un adjetivo sustantivizado el macondismo el macondismo que yo creo que esta reflexión que tú estás haciendo invita a pensar un poco en este carácter alegórico en relación con las generaciones de latinoamericanos y concretamente con los productores culturales porque por ejemplo yo tengo la impresión de que los colombianos de mi generación rechazaron bastante algunos de ellos este encantamiento del que tú estás hablando o sea el macondismo para algunos de mis colegas colombianos significa algo menos positivo y menos encantador que fue justamente en qué medida esta confusión de lo real y lo imaginario onírica amable y digestible por las élites de euroamericanas de Europa y de Norteamérica se convirtió de alguna forma en un cliché de éxito literario así es de modo que yo creo que en Fernando Vallejo por ejemplo o en el cine de alguno de mis amigos caleños hay una deliberada distancia hay una generación antirrealismo mágico porque claro el realismo mágico se convirtió también en un lugar común yo recuerdo un festival de cine en Cartagena que un amigo francés decía es que en las películas latinoamericanas si una mujer al final no sale volando no es latinoamericana y se refería a aquella escena famosa de Remedios la Bella y efectivamente hubo un abuso de eso yo creo que ahora estamos llegando a un punto de equilibrio y es no simplificar América Latina en la idea de que todo es realismo mágico porque eso fue también una simplificación que también tiene que ver con una mirada eurocéntrica que hay un libro de un venezolano que a mí me encanta que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario pero para como yo sé que nos queda poco tiempo hay que hablar de otra ciudad que es fundamental que es Comala Comala porque Comala es una ciudad poblada de muertos claro que es la ciudad de Pedro Páramo de Pedro Páramo donde está Pedro Páramo y yo comienzo un ensayo Comala primero todos están muertos todos los habitantes están muertos pero hablan y entre sí pero es tan caliente tan caliente es la representación de la aridez de ciertas zonas mexicanas que dice el narrador que cuando la gente de Comala se va al infierno regresa a Comala a buscar una cobija porque le da frío y yo comienzo el ensayo diciendo que me encantaría la ayuda de algún científico para poder calcular la temperatura de Comala saber cuál es la temperatura exacta del infierno porque si regresan a Comala a buscar una cobija es porque la del infierno es más baja que la de Comala entonces Comala me parece que es una ciudad que tú la vas construyendo no hay señales de cómo es no es como por ejemplo Santa María que es una ciudad la de Oneti que queda a la arolla de un río que es un puerto que es decadente que está llena de ríos que además el caso de Santa María es muy interesante porque Santa María la inventa un guionista de cine que después se va a vivir en esa ciudad que se convierte en una ciudad donde el guionista termina viviendo entonces estas tres ciudades que por cierto acabo de visitar Santa María en Cádiz el lugar donde nació Rafael Alberti y me pareció extraordinario porque llegué a las tres de la tarde no había nadie en las calles era como como Santa María la de Oneti es marítima queda como dice una frase de Alberti colgada a la orilla de un río cuya mano cana llega hasta el mar entonces yo creo que lo fascinante de este interés mío por estas tres ciudades es porque nos ayudan a entender no solamente una síntesis de lo que los latinoamericanos creemos de nosotros mismos sino unas maneras particulares como nuestras ciudades a pesar de tener el origen en el sueño del orden hispánico fueron construyéndose y haciéndose de una manera absolutamente libre creando una nueva manera de ser urbano a veces muy contradictoria a veces muy dolorosa y a veces absolutamente feliz bueno pues a orillas de ese río nos deja Tulio Hernández con estas ciudades que permitieron a los latinoamericanos vivir su propio sueño y algunos nos permiten compartirlo porque lo importante del patrimonio es eso el patrimonio no es lo que es exclusivo de uno es aquello que se puede compartir así que muchas gracias Tulio por compartir tus tres ciudades ciudades que además hay que mirarlas yo creo que lo novedoso de como nos estamos entendiendo ahora es que ya la literatura nuestra no es una literatura latinoamericana sino es una literatura del idioma una literatura escrita en español y cada vez hay menos escritores colombianos españoles argentinos y cada vez hay más gente que escribimos en castellano y español un idioma que se enriquece y que se hace cada vez más extraordinario y querido en el planeta pues nada muchas gracias por el regalo de estas ciudades está muy cordialmente invitado a volver cuando quieras por aquí y bueno pues hasta otro día a nuestros oyentes de Radio Antropología Damos las gracias por su participación en este programa a Tulio Hernández sociólogo especializado en temas de cultura y comunicación ensayista gerente cultural editor y columnista de prensa y también a Francisco Cruces profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED de la UNED